La biología marina, hoy en el 2020 la biología está se haciendo poco a poco, ya se están acabando poco a poco los animales, las escuelas y los biólogos marinos que se encuentran hacen lo posible para salvarlos y están quedando en peligro de extinción, no todos, algunos, que solemos ver a los peces cambiados y están disminuyendo al igual que apareciendo muertos a la orilla del mar por el plástico de cómic y por los estrechos químicos. Al saber que algunos son nocturnos y cazan de noche, en el mar eso se les conoce a animales nocturnos, que son algunos pequeños que se encuentran en el mar, entre ellos está el pulpo, tiburón, antineléctrica, etc. Los animales así son así porque su metabolismo al estar en la noche son más activos para cazar su presa con más tranquilidad. También al ver que un biólogo marino está vigilando por la noche los mares es por la razón de recoger los huevos de tortuga o vigilar las mareas al igual que los animales que suelen a la superficie y hacen algunos recorridos dentro del mar para ver si no están en peligro por las redes de pesca. Para esto usan unos trajes especiales, los cuales son con los que bucean. Son de una tela muy lisa y especial para no lastimar a los animales. También suelen usar algunos cuantos para que el animal no esté en peligro de extinción o no esté en peligro. Para esto los biólogos tienen un título universitario para tener el permiso para hacer esos actos con los animales y tener un permiso de las autoridades. ¿Cuánto es la carrera de biología marina? Es un caso de durar 8 o 9 de 10 semestres. Lo máximo es el estudio como alumno para poder hacer los que hacen los maestros de biología. Y para estar muy bien preparado y hacer tus propias investigaciones con otro biólogo marino. Sabemos que sí, son muchos años de estudios, de carrera, pero nos están estudiando más cosas que nosotros no sabemos. En la Escuela de Biología Marina, en Mazatlán, Sinaloa, podemos encontrar la universidad que se encuentra pegada a la orilla del mar con una vía vista. ¿Quieres estudiar en la Universidad de Biología Marina? Puedes dar tus propias y hacer un examen para ver si lo pasas. Con toda tu suerte para poder estudiar de biólogo. Toma todo tu tiempo.